Que hay una variante que viene en contra de menores. Ah, y por tanto, el regreso a clases puede hacer que la variante se presente ya. Otra intención ahí oculta de decir que ahí están los argumentos para que no se presenten al regreso a clases. No, ni hay una variante en puertas o contra menores, ni el regreso a clases de menores representa un riesgo de adquirir el coronavirus o una variante nueva del coronavirus.